y empezamos cuál es la idea para este webinario de sistemas automáticos vamos a empezar con una muy breve y rápida intro de ahí vamos a pasar a pautas necesarias para identificar ondas correctamente vamos a tomar aquellas pautas de las ondas de helio de ese principio de 1930 que sirven y se pueden utilizar hoy en día vamos a ver otras pautas que vienen más de la teoría de fractales y análisis fractal con esas dos vamos a identificar 10 patrones diferentes en función de su construcción de ahí saltamos una vez que tenemos la estructura de esos patrones identificada vamos a pasar a indicadores les voy a nombrar y vamos a ver cuáles son aquellos indicadores que nos van a poder permitir determinar tres elementos muy importantes que es la tendencia la volatilidad y la persistencia y estos indicadores está probado que funcionan también a largo plazo si en escalas temporales que nos permiten analizar 2 3 4 5 años de información sí y no solamente unos meses algo muy importantes también el cual nos vamos a centrar son las claves del manejo de capital y el control de riesgo si queremos crear una estrategia automática estos elementos tienen que estar muy bien definidos y son claves para poder tener una estrategia que genere beneficio y si los manejamos de forma incorrecta podemos hacer que una estrategia que es rentable termine siendo una estrategia que genere pérdida y de ahí vamos a pasar a la optimización de la automatización si algo que es difícil encontrar información pero es muy muy importante a la hora de crear esa ese sistema automático como tenemos tiempo limitado y vamos a pasar seguramente por algunos conceptos bastante rápido cualquier duda que tengan después del webinario la pueden enviar a este email info arroba de financialforecast.com y les voy a estar respondiendo mandando información y demás antes de comenzar si quieren el pdf la presentación del día de hoy lo mismo enviando un correo a info arroba de financialforecast.com y les mando el pdf sin ningún problema si quieren descargar y probar el strategy builder tiene el link ahí y cualquier pregunta después del webinario y si necesitan o quieren una sesión 1 a 1 gratuita se lo pueden reservar en el link que ven ahí ok y podemos ir más a fondo en la conversación y las dudas que puedan llegar a tener sencillo que es lo que buscamos en The Financial Forecast crear tecnología financiera que tenga un impacto positivo que genera un impacto positivo en la vida de las personas y esas son las herramientas que estamos trabajando en este momento que es lo que tenemos detrás cuál es el la columna vertebral del pensamiento que tenemos es sencillo los mercados financieros son fractales en otros webinarios que hemos visto sobre ondas Elliot fractales y demás hemos dado las razones y la justificación de por qué podemos incluir los mercados financieros en el conjunto de elementos fractales y lo que reflejan es el estado de ánimo social de los intervinientes en los diferentes mercados si esas emociones finalmente pueden se manifiestan en las gráficas que vemos de los diferentes instrumentos este soy yo quien les habla tengo máster en mercados financieros gestión de activos colaboró con fx street por supuesto y soy autor del libro las ondas de el comportamiento fractal de los mercados financieros de donde la información que vamos a ver el día de hoy mucha de ella proviene del libro por lo tanto para los que quieran profundizar en conceptos y demás el libro les va a venir muy muy bien ok comenzamos entonces 1930 estamos hablando de casi 100 años atrás ralph nelson elliot describió un principio que lo que buscaba era describir el comportamiento del incidumbre y llegó a una serie de reglas y postulados muy muy importantes que son los que vamos a utilizar seguir utilizando a día de hoy para identificar las ondas él habló de un modelo 5-3 5 ondas en el sentido principal de la tendencia que generan avance y tres ondas en sentido contrario que generan un retroceso las reglas para poder identificar esas ondas son la primera la onda 2 nunca retrocede el 100% de la onda 1 y esto es básico ya sea para un modelo como el que vemos acá 5-3 que propuso elliot o ya sea para el modelo más simple que podemos encontrar que es un modelo zig zag la onda correctiva nunca retrocede más del 100% de la primera onda motora si esto es clave muy importante grabarse esto a fuego si se retrocede más del 100% estamos invalidando esa primera regla y por lo tanto no estaríamos frente ni a un patrón de cinco ondas ni a un patrón zig zag es decir tenemos la primera onda motora la onda correctiva que retrocede más del 100% sería romper el inicio de esa onda 1 por lo tanto si acá estamos invalidando la primera regla muy muy importante esa la onda 3 estamos hablando de un modelo 5-3 nunca es la más corta de las ondas motoras 1 3 y 5 si nunca puede haber una onda 3 que sea más corta tercera regla la onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1 ok vamos a explicar la regla número 2 y la número 3 tenemos una onda 1 una onda 2 una onda 3 4 y 5 bien según vemos esta onda que se encuentra en la tercera posición es la más corta de todas por lo tanto está incumpliendo la regla número 2 por lo tanto este patrón no es un modelo 5 3 1 2 3 4 5 la regla número 3 dice que la onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1 es decir no entra en este rango que acabo de marcar y vemos claramente que la onda en cuarta posición entra dentro de ese territorio de cotización por lo tanto la regla 3 se invalida y esto no es un modelo de 5 ondas muy probablemente por la estructura que tenemos sea un modelo zigzag ok de tres ondas que se está extendiendo y la cuarta regla muy importante también la onda 2 nunca es un triángulo porque y lo importante de esto es entender el concepto de triángulo según el yo y es una regla que se puede utilizar hoy en día perfectamente la en los triángulos aparecen anteriores y precedentes a la última onda motora es decir si tenemos una primera una motora una corrección tipo tipo triángulo que tiene un total de cinco ondas internas y tenemos otro movimiento al alza esta onda central este triángulo no es una onda 2 porque los triángulos preceden al último movimiento en sentido de la tendencia principal ok después de esto tendríamos que tener una corrección probablemente del mismo grado que la estructura completa de tres ondas ok en este caso por lo tanto esto nunca puede ser una onda 2 si es parte entonces de un zigzag y acá tenemos estas cuatro reglas muy muy importantes que si sabemos manejarlas bien va a ser mucho más fácil identificar los diferentes segmentos y las diferentes los diferentes patrones en una gráfica de cualquier instrumento financiero lo que vamos a ver lo que vamos a ver es que ese modelo 5-3 no es el modelo que más se repite realmente en los mercados financieros y esa estructura que veíamos antes va a ser muy difícil y complicada de encontrar sobre todo si empezamos a trabajar con escalas más pequeñas y escalas intradía y sobre todo si trabajamos con escalas de de 35 minutos un minuto si donde los movimientos son todavía más se van a ser más caóticos si se van a ver estructuras en realidad de tipo zig zag pero el yo también identificó secuencias de zinc de tres zig zag consecutivos si unidos por una onda conectora y esto es lo que más se va a ver en los mercados financieros este patrón podemos invertirlo si y eso es el patrón alcista ok el zig zag está conformado por tres ondas denominadas ABC según el principio de las ondas de Elliot dentro de esas ondas dentro de ese primer zig zag este zig zag puede extenderse y podemos ver seguido a este otro zig zag un segundo o un tercero ok y esto ya se asemeja más a la estructura de cinco ondas que hablábamos anteriormente con una estructura interna de tres subondas ok y entre medio conectando estos zig zag vamos a tener una onda denominada X también con la estructura de un zig zag o las variaciones que Elliot mencionaba en su principio por ejemplo una plana o un triángulo de diferentes tipos de estructuras correctivas y esto entonces nos da una estructura que podemos marcar de esta forma y esto se asemeja más al modelo 5-3 que mencionaba Elliot anteriormente con una estructura interna de zig zag si de tres ondas tres subondas cada una de las ondas motoras y esto es realmente lo que vamos a ver comúnmente en cualquier instrumento financiero o bien una combinación doble o bien una combinación triple ok sumado a esto a esas reglas y a los diferentes patrones de ondas que Elliot pudo recoger en su principio hizo una conexión muy importante entre lo que es el principio de las ondas y la secuencia de Fibonacci y estas ondas van a estar relacionadas entre sí vamos a ver cómo se conectan entre ellas a través de esa secuencia de Fibonacci y los diferentes ratios que vamos a tener podemos analizar estas relaciones utilizando dos herramientas muy sencillas por un lado los retrocesos que es para las ondas de tipo correctivas es decir cuánto retrocede en este caso la onda B a la onda A si la onda B cuánto retrocede de la onda A y generalmente vamos a encontrar un área donde se van a registrar van a estar contenidos la mayor cantidad de retrocesos y es el área de 0382 al 0618 por supuesto esta área puede cambiar dependiendo de el tipo de patrón estructura instrumento financiero en el cual estemos trabajando pero si va a haber un área donde se repite más la finalización de esta onda tipo correctiva y la siguiente herramienta es la extensión la extensión consiste en tomar la longitud en este caso estamos tomando la longitud del primer zig zag ABC y proyectar proyectándolo desde el final de la onda correctiva en este caso la onda X y también vamos a ver la finalización alrededor de zonas o áreas de Fibonacci 0618 1 acá tenemos el 1.382 pero también tenemos diferentes áreas como el 1.618 y demás la mayoría de finalizaciones se van alrededor de la zona del 0618 y alrededor de la zona de la igualdad ok pero muy importante esa conexión con la secuencia de Fibonacci otra gran regla mencionada en el principio que es muy muy importante y se aplica muy poco es la regla de la alternancia esto quiere decir que para la siguiente onda motora o correctiva dependiendo de lo que estemos analizando tenemos que esperar que suceda algo diferente si la probabilidad de que se repita la misma el mismo tipo de estructura el mismo tipo de longitud profundidad en la onda correctiva es menor que se repita que ver un tipo de comportamiento diferente y esto sucede muchísimo por eso y por este motivo vamos a ver en muchos casos secuencias parecidas a esta donde tenemos un total de 5 ondas pero en realidad si analizamos la estructura y la relación longitud-tiempo de las ondas correctivas con respecto a la onda motora anterior si la precedente vamos a ver esa conexión y podemos determinar que esto que se ve con un total de 5 ondas en realidad es una estructura de doble zig zag en donde el primer tipo de estructura es una estructura simple como vemos en este punto y la segunda estructura el segundo zig zag perdón tiene una estructura de tipo compleja porque podemos observar fácilmente las subdivisiones internas esto es algo que sucede muchísimo un total de 5 ondas como mencionaba Heliot en el principio nos da una señal de continuidad en la tendencia es decir es necesario una onda motora más para completar un patrón y a partir de ahí si tener una estructura reversiva ok pero por eso muchas veces las estructuras de 5 son confundidas no son 5 ondas en realidad pero si son estructuras de doble zig zag y lo que sucede es que para poder forzar quienes se dedican a Heliot y quienes hacen análisis de Heliot para poder forzar y marcar una estructura de 5 una estructura de doble zig zag se crean subdivisiones internas muchas veces para ese tipo de nomenclaturas pero ahí tenemos una similitud a esa estructura de 5 también mencionada en el principio ok pero muy importante este concepto tenemos que esperar o tenemos una mayor probabilidad de ver un comportamiento diferente en la siguiente onda y no que se repita el mismo y de ahí pasamos a 1980 ya empezamos a hablar del concepto de fractal si bien Heliot mencionó en su principio describió los mercados financieros como estructuras fractales sin saber lo que un fractal era porque el concepto de fractal aparece en 1980 lo que nos dice la estructura de los fractales los fractales se utilizan para describir las formas en la naturaleza que parten a partir de una estructura muy simple sencilla que se repite vamos a decir de forma infinita para generar una estructura más compleja a una escala todavía mayor pero que si vemos y hacemos zoom aumentamos o disminuimos ese zoom vamos a ver siempre la misma estructura ese es un concepto a grosso modo de fractal los elementos que vamos a encontrar por un lado empezamos o partimos a partir del iniciador forma inicial que en este caso va a ser tan sencillo como una línea recta a partir de ahí obtenemos un generador que es tomar ese iniciador y transformarlo en una colección organizada copias a escala del iniciador vamos a tomar una estructura sencilla que en este caso es el zig zag y ese zig zag va a ser el que va a generar el que se va a repetir para poder generar esa estructura a mayor escala ese proceso de repetición es lo que se conoce como iteración si iteramos este zig zag que vemos en la gráfica primer gráfica lo tomamos tal cual está y lo repetimos si a diferentes escalas iterando lo que sería la longitud lo repetimos y el tiempo es siempre el mismo tenemos una estructura que no se asemeja realmente a los mercados financieros y el motivo es que también es necesario que itere que cambie el tiempo si el tiempo en el cual esa onda es ejecutada y alcanza esa zona de maduración por lo tanto empezamos a hablar a partir de ahí de un multifractal si porque iteramos tanto la longitud como el tiempo y esta iteración y esta iteración de tiempo es lo que también conocemos como volatilidad si esa velocidad en el cambio de los movimientos que cuando nos desplazamos hacia la izquierda es decir la onda es más rápida si alcanzamos esa zona de maduración de forma más rápida se rompe ese equilibrio precio tiempo que nos va a dar un ángulo de 45 grados y acá lo que tenemos es un aumento de la volatilidad porque tenemos mayor cambio y estos cambios se están produciendo de forma más rápida para poder alcanzar esa zona objetivo y ese cambio de velocidad va a determinar también cómo se va a comportar la onda correctiva y en muchos casos si la onda motora se concluye en un tiempo más rápido del esperado si es decir nos desplazamos hacia la izquierda existe una alta probabilidad de encontrar una onda correctiva más lenta si consume más tiempo en poder alcanzar esa zona objetivo esto es una regla esto es un comportamiento general si no siempre lo vamos a encontrar pero es como se suele ver como se suele manifestar si la reacción acción reacción que podemos encontrar si una onda motora es muy muy rápida y lo contrario si tenemos una onda motora muy muy lenta es decir nos desplazamos en este caso hacia la derecha muy probablemente la onda correctiva sea una onda más rápida más aguda si y de ahí podamos tener la reacción contraria muy bien en la gráfica lo que podemos ver es esto que mencionamos anteriormente cómo se conectan en longitud y tiempo las diferentes ondas motoras y correctivas en la gráfica tenemos el par libra dólar es una escala de 4 horas tenemos ondas marcadas en diferentes escalas temporales en diferentes grados de onda ok por un lado tenemos el color verde por otro lado tenemos el color azul por otro lado tenemos el color rojo pero en este caso si vemos cómo se conectan tiempo y longitud las ondas verde y roja lo que vamos a ver es que existe una relación la mayoría de las veces cercana a un número de esa secuencia Fibonacci a un ratio de Fibonacci si vemos la relación entre longitud de la primera onda motor y onda correctiva tenemos una relación de longitud de 0.649 cercano al 0.618 y el tiempo es 0.375 si este es decir cuánto tiempo ha demorado la onda correctiva con respecto a la onda motora y es cercano al 382 si y así podemos ver con las diferentes ondas seleccionadas ok tienen las fechas lo pueden localizar ustedes también en cualquier tipo de gráfica y realizar este tipo de análisis porque resulta muy interesante ver cómo existe esa conexión de tiempo entre las diferentes ondas por lo tanto lo que vamos a decir es que la onda y si la tercera onda en el patrón o la segunda onda de tipo motora va a estar determinada por una serie de factores es decir el nivel de retroceso de la onda W por la onda X cuánto retrocedemos esa onda W el equilibrio existente entre tiempo y velocidad de las ondas W y X cuánto tiempo tarda en completarse esa onda correctiva X con respecto al tiempo que tardó en completarse la onda W y otros factores como son la persistencia la tendencia y la volatilidad que son los que vamos a ver con los indicadores pero esto lo que nos dice para que entiendan es si la onda X por ejemplo vamos a tomar un ejemplo de longitud solamente si la onda X retrocede entre una zona del 0.382 al 0.5 de la onda W existe una mayor probabilidad de encontrar la maduración de la siguiente onda motora entre una zona del 0.5 al 0.6 18 si pueden probarlo ustedes en las diferentes gráficas y van a ver que la mayoría en la mayoría de los casos esto es así lo que suele suceder cuando se alcanza ese nivel 0.5 0.618 si esto pertenece a una estructura correctiva de grado mayor vamos a tener la reversión y vamos a ir haciendo los mínimos y si no lo que vamos a ver es una corrección correspondiente a la onda Y para seguir con el siguiente movimiento al alza y crear de esta forma una estructura más compleja que encuentre maduración alrededor de la zona de igualdad ok en el caso en el cual la onda X retrocede entre la zona del 0.5 al 0.618 existe una mayor probabilidad de encontrar la maduración de la onda Y en una zona entre el 0.854 y el 1.236 de extensión de la onda W si es decir cuando la corrección es más profunda la siguiente onda alcanza tiende a alcanzar la zona de igualdad cuando la corrección es superficie es menos profunda no superficial en este caso menos profunda entonces alcanzamos una zona alrededor del 0.618 y también dependiendo de cómo se comporte el tiempo si el tiempo nos ayuda a identificar si la onda X es realmente una onda correctiva o no si realmente esto es un par motor correctivo si tenemos una onda motora y esta onda es una correctiva entonces necesitamos una tercera onda otra onda motora para poder completar la secuencia y generar en este caso un nuevo máximo si el tiempo es muy importante nos ayuda a definir esa característica especial de la onda correctiva por lo tanto ya sabiendo cómo vamos a identificar las ondas las diferentes relaciones existentes y demás sabemos que el patrón que nos interesa localizar es el patrón de tipo zig zag por lo que vimos anteriormente si realmente la estructura simple que se repite a diferentes escalas para conformar la gran imagen es el zig zag y no como decía el patrón de cinco ondas si podemos identificar secuencias de cinco ondas pero que en su mayoría son extensiones del propio zig zag si es decir tener un doble tener en este caso un triple zig zag por lo tanto tomamos esta estructura simple que es el zig zag y utilizando aplicando la regla de la alternancia vamos a generar diferentes estructuras internas empezamos con un patrón sencillo tanto onda motora como onda correctiva son de tipo simples lo que tenemos que localizar es muy bien la relación retroceso tiempo y encontrar definir el comportamiento tendencia persistencia y volatilidad para que el patrón simple simple funcione muy muy bien si no da lugar puede dar lugar a muchos falsos entendimientos con este patrón porque estamos hablando de dos ondas de tipos simples tenemos que definir muy bien cuál es la característica para trabajar de forma óptima con este patrón de ahí pasamos bien vamos a cambiarlo vamos a trabajar con una onda motora compleja y una onda correctiva de tipo simple acá ya empezamos a utilizar reglas de alternancia y dependiendo donde se localice la onda correctiva si bien se localiza en una onda motora u otra onda motora de la estructura zig zag si vamos a tener diferentes tipos si tipo 1 tipo 2 tipo 3 de estructura compleja simple si en este caso tenemos la tipo 1 la tipo 2 si que tiene correcciones un poco más superficiales y pasamos a la tipo 3 que tiene correcciones más profundas de ahí invertimos esa regla de alternancia y trabajamos con una onda motora simple y una onda correctiva de tipo compleja y acá es donde vamos a ver un gran consumo de tiempo por parte de la onda de tipo correctiva si esto es ideal para aquellos patrones que tienen una onda motora rápida ágil si que alcance la zona de maduración de forma muy rápida y tenemos una onda correctiva que consume más tiempo y por regla general se va no va a ser una onda correctiva de tipo profunda si va a encontrarse en una zona de un 0.5 hacia arriba de nivel de retroceso después tenemos un principio de triángulo o bien una onda una onda motora que va a ser de tipo compleja la segunda onda motora donde tenemos primera onda motora simple y la segunda onda correctiva la denominamos de tipo compleja porque esto puede derivar en un triángulo e ir hacia arriba o bien puede continuar hacia arriba y generar una estructura un poco más compleja en la onda motora ok siguiente secuencia compleja compleja tanto la onda motora como la onda correctiva van a ser de tipo compleja el siguiente patrón y este es mi patrón favorito ¿por qué? porque contiene la regla de alternancia y contiene lo que mencionábamos anteriormente con respecto a lo que Elliot veía que era un total de cinco ondas en el libro van a encontrar ejemplos de este tipo y van a encontrar una secuencia numérica que nos dice cuando el patrón va a continuar si tenemos más probabilidades de ver continuación de tendencia o vamos a tener una reversión de tendencia el total de cinco ondas nos indica una continuación de tendencia por lo tanto ver cinco ondas ayuda a tener una mayor probabilidad en esa continuación de la tendencia la primera onda es simple la segunda es de tipo compleja dentro de este CISAC W y la onda correctiva es de tipo simple ¿si? este es un patrón que funciona muy muy bien complicamos un poquito más el patrón anterior y le agregamos una onda correctiva de tipo compleja tenemos la onda motora simple compleja simple compleja tenemos ahí el CISAC W y la onda correctiva también es de tipo compleja y este creo que es el último patrón donde tenemos una onda correctiva excesivamente compleja si muy compleja la onda motora es compleja tenemos tres movimientos se ve la subdivisión interna y la onda correctiva si es simple simple correctiva compleja ¿ok? por eso hablamos de una correctiva muy compleja vamos a llamarla y ahí tenemos diez patrones diferentes que se construyen a partir del CISAC y la regla de la alternancia lo siguiente va a ser buscar esa relación longitud-tiempo que va a aumentar esa probabilidad de tener el tercer movimiento o la siguiente onda que es la onda Y en este patrón CISAC pero además de la longitud y del tiempo lo que vamos a hacer es definir tres elementos que considero fundamentales para definir esa característica de comportamiento del patrón para definir al 100% en el patrón y estamos hablando por un lado de tendencia por otro de persistencia y por último de volatilidad la tendencia la podemos medir de forma sencilla utilizando por ejemplo el precio mismo y una media móvil ¿sí? cuando precio cruza la media móvil entonces confirmamos tendencia al alza o tendencia a la baja dependiendo de la posición de ambos podemos utilizar dos medias móviles si esto da la indicación de tendencia de forma más retrasada ok pero se puede utilizar al igual que usamos precio y media móvil y dependiendo del instrumento lo que van a ver este strategy builder lo que nos permite es definir y detectar ese tipo de comportamientos en cuáles es mejor utilizar un indicador que sea más rápido o un indicador que nos dé cierto retraso otra forma de definir tendencia son los puntos pivot ¿sí? si estamos por encima del punto pivot la tendencia es al alza o hay más probabilidades de continuar con movimientos alcistas y lo contrario si nos encontramos por debajo del punto pivot y un indicador un oscilador que podemos utilizar para definir también tendencia es el MAC que se construye a partir de la diferencia de dos medias móviles exponenciales la persistencia es un concepto que viene de la teoría de fractales y es lo que significa lo que nos quiere decir dice el hecho de continuidad de la tendencia va a continuar esa tendencia en este caso hablemos de una tendencia al alza va a continuar o no qué fuerza tiene la tendencia ¿sí? para seguir continuando es una tendencia fuerte es una tendencia débil y eso lo vamos a conseguir a través de un indicador denominado FDI o Fractal Dimension Indicator nos va a definir cuál es la dimensión fractal y la dimensión fractal nos dice ciertas características de la tendencia por ejemplo si estamos por encima de un nivel de 1.5 lo que nos está diciendo es que la tendencia es anti persistente nos está anunciando que hay una falta de tendencia y esto se suele ver la mayoría de las veces cuando estamos en una fase de tipo correctiva ¿sí? el indicador se ubica por encima de la zona del 1.5 no se desarrolla tendencia se ve todo muy solapado si estamos por debajo de 1.5 es cuando empezamos a ver tendencias cuanto más debajo ¿sí? la tendencia tiende a ser más fuerte hasta que alcanzamos niveles alrededor de 1.35 1.3 en donde la tendencia pierde fuerza ¿sí? el ciclo del FDI se agota y tenemos ese cambio hacia la anti persistencia ¿sí? este indicador cambia la pendiente y se dirige nuevamente hacia la zona del 1.5 pero eso es un indicador muy estable que funciona muy bien sobre todo en las gráficas de 4 horas y volatilidad que es el tamaño de los cambios ¿sí? cambiamos mucho poco ¿a qué velocidad cambiamos? para esto utilizamos un gran indicador que es el de bandas de Bollinger de ahí también podemos usar el ATR el ABRAS TRUE RANGE cuyos ciclos funcionan muy bien en escalas de 30 minutos ¿sí? tenemos un indicador propio que he diseñado a partir de de cómo se comporta el espectro que lo denomina spectrum indicator que es muy bueno para detectar por anticipado cuando una una tendencia está cerca del agotamiento ¿sí? nos permite estar un pasito adelante en lugar de un pasito por detrás como con la mayoría de indicadores y finalmente podemos utilizar un oscilador de tipo estocástico ok todos los elementos que estoy mencionando ahora todos estos elementos están incluidos en este strategy builder incluyendo lo que es algo muy importante que es el manejo del capital decíamos antes que dependiendo de la estrategia de manejo de capital que utilicemos en una estrategia podemos encontrar un patrón muy bueno podemos definir muy bien relaciones tiempo longitud podemos encontrar muy bien el comportamiento tendencia persistencia y volatilidad pero si las reglas que utilizamos para el manejo de capital son incorrectas vamos a llevar una estrategia que puede ser ganadora hacia la zona perdedora por eso es muy importante definir estas reglas por ejemplo el riesgo un riesgo sano se ubica entre un 1 y perdón 1 a 2% del capital total que tenemos en nuestra cuenta o el capital total que estamos utilizando para invertir si podemos llamarlo el capital de trabajo es necesario tener un stop loss como también un take profit ambos tienen que estar definidos el stop loss va a ser también necesario para poder calcular el tamaño de la posición en función del riesgo que queremos si en los lotajes que vamos a comprar si estamos en un mercado apalancado van a depender de la distancia del punto de entrada al punto de stop si dependiendo de lo que queramos arriesgar 1 o 2% o entre 1 y 2% si muy importante también para poder frenar la pérdida en caso de que estemos en una posición inadecuada si que el patrón realmente no sea el patrón que nosotros esperábamos pensábamos que era si y eso nos permite salir rápidamente del mercado y ver qué es lo que sucede take profit también es muy importante es no podemos pretender que el mercado nos dé la ganancia una ganancia que nosotros queremos por el solo hecho de quererla es muy importante definir cuáles son las zonas donde los movimientos tienden a madurar por eso es importante como veamos en otras de las diapositivas qué sucede si el retrocedo se encuentra entre 0.382 y 0.5 hay mayor probabilidad de encontrar la zona de maduración para la siguiente onda motora entre 0.618 y 0.5 por lo tanto el primer la primera toma de beneficios se puede ubicar dentro de esta zona si puedo tener una o más de una zona de toma de beneficios una dos tres cinco las que quieran pero tienen que estar claramente definidas por lo tanto podemos tener una primera zona que se encuentra alrededor de la zona igual del 0.618 otra toma que se encuentra alrededor de la zona de igualdad otra toma que se encuentre alrededor de la zona de extensión si y en cada una de las tomas de beneficio vamos a tomar un tamaño diferente de esa operación que tenemos abierta podemos tomar un 10% en la primera podemos tomar un 50% en la segunda después ahí nos queda un 40% para la tercera si y eso lo podemos ir viendo manejando en función del instrumento pero es importante definirlos y también definir cuánto vamos a tomar de beneficio el apalancamiento que vamos a utilizar esa estrategia puede ser simétrica o asimétrica en el caso de que sea simétrica lo que hacemos es arriesgar siempre el mismo tamaño si para cada una de las posiciones más allá de que estemos ganando perdiendo si operamos por ejemplo en este caso en lotes operamos 10 lotes siempre vamos a operar 10 lotes a lo largo del tiempo el apalancamiento asimétrico lo que hace es adaptar el tamaño de la posición en función del capital que tenemos y es lo que nos da este esta gráfica que es lo que se conoce como compounding si que reinvertimos el dinero que ganamos en operaciones anteriores si estamos continuamente reinvirtiendo y entonces el tamaño del lotaje va a variar si ganamos tenemos mayor capital el lotaje aumenta si perdemos tenemos menor capital el lotaje disminuye si muy importante estos conceptos y por último nunca seguir una estrategia de tipo martingala que es doblar el tamaño de la posición cada vez que existe una pérdida bien manejo de capital muy importante por lo tanto cuando tomamos todos estos conceptos la base teórica los diferentes elementos y que es lo que queremos buscar lo que hice fue crear un gran gran algoritmo y crear este strategy builder que se llama The Bumblebee es un expert advisor que funciona con MT4 y permite manejar todas estas variables para cualquier tipo de instrumento en cualquier escala temporal entonces podemos crear estrategias automatizadas ejecutar las MT4 podemos trabajar con Forex criptos acciones commodities si ningún problema se adapta a cualquiera de los tipos de instrumento vamos a ajustar esta estrategia de longitud y tiempo muy importante si para encontrar el patrón ideal esa relación esa relación del par motor correctivo que suelo llamarlo así si es una motora correctiva como se conectan vamos a definir el comportamiento también utilizando los diferentes indicadores que mencionamos anteriormente podemos también seleccionar el momento del día en el cual queremos que esté activa la estrategia es decir la sesión de trading cuando quiero operar porque porque podemos estarla 24 horas pero muy probablemente lo que nos interese es buscar zonas en donde el volumen es mayor donde el instrumento se comporte con tendencias con un mayor mayor número de tendencias y para eso podemos elegir operar en la sesión de Londres operar Londres y parte de Nueva York operar solamente en Nueva York si podemos seleccionar si esa sesión donde el instrumento reporta mayor tendencia y el patrón nos nos da un mejor registro podemos probar las ideas podemos utilizar el strategy tester y cuando tenemos esa estrategia definida podemos pasarla a lo que sería funcionamiento en vivo y la estrategia hace todo por nosotros entonces es muy importante cuando hablamos de optimización porque es muy importante la optimización porque la optimización nos permite mentirnos a nosotros mismos podemos generar una estrategia seleccionando una escala temporal que queramos durante un tiempo específico por ejemplo vamos a hablar en este caso las gráficas que vemos van de septiembre de 2019 a septiembre de 2021 excepto esta última que voy a explicar por qué tomamos dos años de historia de datos de tics y empezamos a probar la estrategia empezamos a ajustar esos parámetros podemos generar una estrategia de tipo perfecta podemos tomar por ejemplo seis meses como se suele ver muchas veces en internet tres meses un mes ajustar los diferentes parámetros de forma de conseguir una línea recta ascendente muy buena si eso es un proceso de optimización pero ahí no estamos capturando el patrón en sí mismo lo que estamos haciendo es moviendo palancas para ajustar y reflejar una línea recta ascendente que muy probablemente no se comporte de la misma manera en el tiempo futuro si igual registra ganancias durante un período similar o inclusive menor un mes porque siempre existe una huella de memoria ok pero después perdemos esa precisión y el patrón es completamente diferente y tenemos esas rachas perdedoras que es cuando cuando vemos la realidad de una mala optimización de un mal patrón pero esto se ve mucho hay que tener mucho cuidado cuando se ofrecen robots se ofrecen este tipo de sistemas automáticos por lo tanto la optimización tiene que ser simple y tenemos que hacerlo de forma que no nos estemos mintiendo nosotros mismos que el patrón que estamos buscando funcione de forma correcta que sea estable en el tiempo si estamos utilizando dos años como rango de tiempo para probarlo ajustarlo tenemos más de 100 operaciones aproximadamente que funcionan de forma correcta que han sido testadas ¿sí? siempre tener un número alrededor de 100 nos da una buena indicación y lo que hacemos en este proceso de optimización es mantenerlo simple ¿sí? por eso ahí dice bien grande manténlo simple lo que hacemos es buscar primero lo que tenemos que hacer ¿sí? paso a paso es definir esa estrategia de manejo de capital que queremos utilizar una vez que tenemos esa estrategia de manejo de capital pasamos a en qué momento queremos que esa estrategia esté funcionando ¿sí? por lo general siempre es sano o es mejor mantenerlo en las dos grandes sesiones que son Londres y Nueva York sobre todo porque entre el solape de ambas es donde se registra el mayor volumen de operaciones y ahí pasamos a escanear patrones y a buscar la relación longitud-tiempo ¿sí? arriba vimos algunos ejemplos y una vez que tenemos esa relación longitud-tiempo y los patrones esas 10 estructuras diferentes que funcionan de forma correcta y esperada en ese instrumento ahí pasamos a definir esas características de persistencia tendencia y volatilidad pero esto tiene que ser muy sencillo y de forma muy global ¿sí? por ejemplo eliminando extremos ¿sí? si tomamos extremos decimos no queremos que se den operaciones por ejemplo cuando la acción de precios se encuentra por fuera de la banda de volatilidad ¿por qué? porque sé de la banda de Bollinger perdón sé que en esos casos la probabilidad de reversión es mayor ¿sí? por ejemplo esa es una idea de pensamiento que tiene lógica y que elimina situaciones extremas que no queremos y después muy importante realizamos las diferentes pruebas con pero más importante sin optimización lo que ven en las tres gráficas de la izquierda es el proceso de optimización primero tomamos los puntos A, B y C ¿sí? tomamos el manejo de capital las horas de trading y los diferentes patrones en este caso es el patrón que mencionamos antes de 5 ondas ¿sí? el simple complejo correctiva simple ¿sí? este es el patrón que estamos utilizando para este ejemplo esta gráfica no tiene ningún tipo de optimización es simplemente el patrón en bruto ¿sí? con la estrategia de ahí lo que pasamos es a buscar esa relación tiempo-longitud que es en este caso esta gráfica aumentamos precisión y aumentamos retorno ¿sí? es lo que buscamos se han reducido la cantidad de operaciones pero hemos conseguido un movimiento más armónico ¿sí? sobre todo importante eso aumentar precisión aumentar profit factor ¿sí? y disminuir la cantidad de pérdidas y de pérdidas consecutivas y finalmente buscamos esa persistencia tendencia y volatilidad ideales para el patrón ¿sí? y tenemos todavía un mayor aumento de la precisión esto es en el rango de tiempo seleccionado y mientras íbamos detectando cuál era el patrón que funciona en ese rango de tiempo de dos años pero para saber si esto realmente funciona y se sigue comportando de la misma manera tomamos un periodo de tiempo sin optimizar ¿sí? donde no hemos realizado ninguna prueba y ahí lanzamos y hacemos el siguiente test de esta estrategia que construimos ¿sí? a este nivel y lo que vemos es que el comportamiento sigue igual ¿sí? tenemos una estrategia de tipo ganadora ganadora en este punto lo que estábamos esperando con el comportamiento también se sigue cumpliendo por lo tanto esta es una estrategia correcta el modelo de optimización ha funcionado y tenemos sí beneficios de tipo positivos ok muy importante esto mantenerlo simple esto es con el par libra dólar pero podemos hacerlo con diferentes instrumentos acá tenemos un conjunto de cinco instrumentos en este caso Forex pero como dije anteriormente puede ser utilizado en criptos en commodities en acciones y demás y la combinación de las diferentes estrategias en los diferentes instrumentos todo esto realizado con el Strategy Builder de Bumblebee nos da una estrategia combinada con un Profit Factor de 3.33 un ratio de SHARP de 3.79 sí y una profitabilidad de un 87.9% sí una precisión vamos a hacerlo de forma correcta 87.9% y un drop down de un 3.66 tenemos una estrategia sólida sí creada con diferentes instrumentos de Forex y utilizando el mismo Strategy Builder sí acá se ve cuál es la evolución desde el inicio septiembre 2019 hasta marzo del 2003 y para que sea una idea la estrategia se creó hasta este nivel sí este es el nivel de prueba y backtest y esto es lo que ha sucedido después por lo tanto vemos que el comportamiento sigue ahí hemos capturado muy bien los patrones que funcionan de forma correcta y todo es de tipo automático por lo tanto es el expert advisor es el que está buscando patrones y colocando las diferentes posiciones muy bien con esto damos por terminado el webinario del día de hoy cualquier duda pregunta que tengan si quieren el pdf pueden enviarlo a info arroba de financialforecas.com y si quieren descargar el Strategy Builder y utilizarlo probarlo y demás lo tienen en nuestra página web de financialforecas en la pestaña indicators o indicadores la página también está en español sí tienen que cambiar el lenguaje y ahí lo que van a ver al principio es lo que hemos visto hoy si esta herramienta que nos permite crear estas estrategias de tipo automáticas muchas gracias a todos que tengan muy buen día y estamos en el siguiente webinario de la pestaña de la pestaña